Visitar las misiones en la ciudad de Chihuahua es toda una aventura. Una de las primeras construcciones con las que cuenta nuestra ciudad es el histórico Templo de San Francisco de Asís, el cual se encuentra a una calle de Palacio de Gobierno. Fue construido en 1715, a unos pocos años de fundada la ciudad. Durante la independencia de México, el cuerpo del cura Hidalgo, padre de la patria, permaneció sepultado frente a esta iglesia hasta que sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México. El Templo de Nuestra Señora de Guadalupe comenzó su construcción en 1792, por iniciativa del comerciante Pablo Ochoa. Esta construcción tiene unos toques barrocos y originalmente solo tenía una torre. En 1886 se agregó la segunda torre. El atrio de este templo es el único en la actualidad de nuestra ciudad que guarda tumbas de las familias más reconocidas de la ciudad del siglo XIX y el siglo XX. La mayor característica de estas es la belleza de cada monumento funerario, encontrándose entre ellos el del general Luis Terrazas, héroe de la intervención francesa. Otra de las más importantes construcciones es el Templo de Santa Rita de Casia. Fue construido en 1731 y originalmente era una capilla privada de una hacienda, pero en 1949 cambió su carácter de privado a público. En 1968, debido a su deterioro, sufrió un derrumbe parcial que obligó a su reconstrucción y fue reabierta al público en 1973. Al norte de la ciudad se encuentra la misión de San Cristóbal de Nombre de Dios, parroquia de San Juan Bautista. Comenzó su construcción en 1598 por la ruta que sigue el camino real a tierra adentro. En esos años, daba refugio a los exploradores que llegaban a esta zona y buscaba evangelizar a los diversos grupos indígenas de la región, pero en 1645, esta capilla fue arrasada por los indios conchos y reedificada por los misioneros franciscanos en 1670 y nuevamente destruida en 1685, pero Don Juan Fernández de Retana nuevamente la rescata en 1690, asentada en este lugar como la misión de San Cristóbal de Nombre de Dios. Con el paso del tiempo, se deterioró la construcción y en 1897 comenzaron los trabajos de la construcción actual, terminándose en 1905. La belleza de sus arcos de madera son inigualables, conservándose hasta nuestros días el estilo clásico que la caracteriza. Y dentro de estas sorprendentes construcciones, se encuentra la Catedral Metropolitana, pero hablar de la construcción de esta joya arquitectónica, es otra historia aparte. Visita Chihuahua Capital, su pasado histórico te está esperando.